Música Buen día, nos encontramos aquí en Zapala hoy para conmemorar el 70 aniversario de la cooperativa Zapala eléctrica Yo represento al sindicato de luz y fuerza, soy secretario gremial Representamos a todos los compañeros de la rama eléctrica que prestan trabajo en la cooperativa Bueno Javier, ¿qué me puede decir de la actualidad del trabajo del personal eléctrico tanto en Zapala como en otros lugares donde ustedes tengan representación? Bueno, nosotros siempre priorizamos la seguridad en el trabajo que cumplan las normas que el riesgo de la electricidad conlleva y también asegurarnos de que el trabajo en sí sea un trabajo seguro que no estemos pensando en una complicación de algún despido o algo siempre le aseguramos al trabajador que mientras respete las normas de convivencia y las reglas de laborales siempre va a tener trabajo dentro de esta actividad de luz y fuerza Bueno, ¿en qué consideración tienen ustedes como sindicato a la cooperativa de energía eléctrica? Bueno, nosotros en Neuquén tenemos cuatro cooperativas y bueno, tanto Zapala como Cutralcó, que son las de esta zona siempre tenemos buenas recomendaciones y buenas cosas porque las cosas que solicitamos, que están dentro del convenio y que son las que los trabajadores nos piden siempre la cooperativa cumple con lo que se habla, con lo que se pacta Bueno Javier, queríamos tener su palabra y también queremos cerrar con su saludo porque se cumplen 70 años que no es poco Bueno, sí, esperemos que estos 70 años sigan iluminando Zapala y que la cooperativa siga como hasta ahora, que siga bien y que de acá al más sea todo para mejor y para mejorar tanto para la comunidad como para todos los servicios que presta la cooperativa ¡Suscríbete al canal!